... Nos reunimos acá todo el comité de emergencia por el tema de las inundaciones, contarles a los tucumanos que en el día de ayer hemos sufrido importantísimas lluvias en las cuencas del norte, noroeste de la provincia, por ahí no son las cuencas más comunes que crezcan mucho en Tucumán, que llevan sus aguas al río Salí, aguas arriba del Cadillal y que han generado también crecidas en el dique y que han generado crecidas también en el río Loro y en el Salí, aguas abajo, importantes. Bueno, esto ha generado algunos problemas, el río Vipos, por ejemplo, generó el desborde del mismo río y eso hizo que caiga el puente ferroviario sobre el río Vipos, eso ha incomunicado desde el punto de vista ferroviario Tucumán con Salta, así que hemos hecho el reclamo inmediato a las autoridades del ferrocarril nacional para que inmediatamente se reconstituya el puente sobre el río Vipos. Creció también Choromoro, eso generó problemas en la ruta a Gonzalo, tenemos hoy cerca de 200 familias aisladas a través de tierra, así que estamos asistiendo con el helicóptero, ayer hicimos dos viajes, hoy vamos a seguir trabajando con el helicóptero en esta zona y con vialidad arreglando el camino para poder reconstituir el camino a Gonzalo. Nuestro objetivo principal es cuidar la vida de nuestros ciudadanos, esto es lo que el doctor Manzur nos ha instituido y a partir de ahí después que no se sientan solas, asistirlas, acompañarlas y bueno, ir solucionando los problemas que se generan en lo que es la red vial, en la red de ríos, en la red productiva de la provincia.